¡Hey buena gente! ¿Qué tal? Aquí estamos en otro vídeo de PvP Esta vez vamos a usar esta espada totocha que vemos aquí Que es la espada del espadón, el ultra espadón del humo A más 5 obviamente, la mejoro siempre al máximo para sacarle el máximo potencial Esta espada es la que se consigue intercambiando el alma del jefe obligatorio del segundo DLC Como veis estoy totalmente desnudo, excepto la corona Porque es así si muero, sigo siendo humano Porque como veis tengo ahí 66,2% de carga Si me equipo cualquier otra cosa de armamento supero el 70% Y al superar el 70% empiezo a rodar lento En vez de rodar así, ruedo muy lento y así no hay quien esquive bien ni nada Es muy malo rodar así de lento para el PvP Así que he tenido que quitarmelo todo, me van a meter bastante fuerte Pero bueno, vamos a ver que tal porque esta espada también mete bastante fuerte Vale gente, ya está aquí nuestro primer invasor Se llama Heimin4333, vamos a saludarle No podemos echarnos resinas de fuego con esta arma, ya sabéis Así que simplemente le saludamos, no le echamos nada El tío tiene unas garras Y en la otra mano una ballesta Así que va a intentar combinar las ambas, supongo Aquí le hemos dado un buen golpe A nosotros también, pero nosotros le hemos quitado más, desde luego No ha quitado bastante yo creo La garras quita poco, pero no ha quitado bastante, supongo Por mi falta de armadura La verdad es que el tío se ha llevado tres ataques iguales ya El tío no está muy ágil esquivando No ha esquivado nada La verdad es que ha sido bastante sencillo matarle Bueno, bueno, vamos a buscar más combates Vale gente, aquí está nuestro siguiente invasor Spartacus Mickey se llama Vamos a saludarle Y ya vamos a luchar en cuanto él termine de saludarnos Porque como no podemos encantar nada Bueno, él les va a encantar su arma Ah no, vale, está haciendo una piromancia Entonces que ya empieza la pelea, supongo Vamos a darle de nuevo aquí, bien Y ahora vamos a darle otro ataque más Le estamos petando bastante Ahora tiene que rodar o la pifia La palma, vamos, me refiero Vale, su espada también es lenta Lo cual podemos aprovechar Vale, ahora tengo que tener cuidado Porque ahora me puede dar un viaje de los buenos, ¿sabes? Vale, voy a intentar ponérmela a dos manos Y hacer un ataque en pincho Este No le hemos dado No pasa nada Vamos a ponerle una mano de nuevo Y vamos a probar a hacer un ataque giratorio ahora No le hemos dado de milagro Ha faltado muy poquito para que le demos Al atacarle aquí directamente Que creo que no se lo espera Correcto, no se lo esperaba Y le hemos matado Bueno, pues Vamos a buscar más combates Vale, gente Aquí está nuestro siguiente espíritu del dragón Un espíritu del dragón, eso Se llama Tefron 01 Vamos a saludarle por aquí Él nos saluda también Así que nada Vamos a comenzar el combatito A ver el tío Eh, pues no A ver si ahora le metemos Ahora con el segundo No le hemos metido con el segundo No sé cómo, la verdad Pensaba que íbamos a darle con el segundo Aquí no puede liar una Vale, no No Ataque R2 Uy Ah, no, sí, sí Que lo hemos dado Que a veces ruedan antes de tiempo Porque se creen que voy a atacar antes de tiempo Porque el R2 tarda mucho más Así que el delay A veces es bueno O sea Que tarda a veces es bueno No siempre Ahí he dirigido fatal ¿Eh? Bueno, eso ha sido un backstab Con una cantidad masiva de lag Pero bueno Lo que hay Ha sido mucho, mucho lag La verdad No sé Va a tener que tener cuidado Porque si el tío tiene tanto lag A saber Cuando va A darme Vale, ahora Puede que me haga otro backstab De esos suyos Uh, casi chaval Ahí le damos dos buenas A ver si le damos un tercero Uy Vale, está muy, muy tocado Vale, yo creo que vamos a dar Así para atrás Vamos a dar un ataque giratorio Y correcto Le damos el ataque giratorio Muy bueno Para Para darles El toque de gracia Porque ruedan Igualmente Si no ruedan muy, muy bien Les vas a dar Con el ataque Como habéis visto ahí Que ha rodado Pero nada Así que bueno Vamos a buscar más combates Bueno gente Aquí está nuestro siguiente invasor Hidrostal Vamos a saludarle Parece que lleva La llave espada De aquí de lejos Eso es lo que Identifico La verdad Creo que sí Pues la que hice yo Una clase Vamos Fue el primer vídeo De PvP que he subido Básicamente al canal Esa espada es buenísima Para PvP Así que tengo que tener Un cuidado extremo Y tiene luego un escudo Así que también hay que tener cuidado A ver si le damos ahora No No le hemos dado Le damos ahora Sí que le damos ahora Y segundo ataque También le damos Ya lo hemos quitado más de vida Ya veis que esta espada Pues mete muchísimo Sinceramente Es que mete una barbaridad Uy el ataque giratorio Que casi le da Ataque giratorio Que no le ha dado Yo pensaba que iba a darle Que raro ¿no? Venga otro Ahora sí le damos creo Ahí está Y ahora Un ataque giratorio Vale pues no pasa nada Ahora hacemos otro Y punto ¿Sabes no? Uy 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 Que no lo ha dado No lo ha dado Pero por muy poquito A ver ahora Ahí estamos He hecho lo del círculo Y esto Que también hace otro ataque giratorio A una mano Tiene muchos ataques giratorios Esta espada Bueno pues Vamos a buscar Armas combates Vale gente Aquí está el siguiente invasor Llamado Rain9K9 Vamos a saludarle Y a ver Que tal se nota con este Esta está saludándonos Creo Si está haciendo una reverencia Que arma tiene No la veo muy bien Es que está muy oscuro Vale vale Tiene un arma rapidita Y tiene equipada Al parecer En la espalda Se ve que tiene equipada La que es como un látigo Que es del DLC 1 A ver si le damos ahora Yo creo que sí Correcto Ahí le hemos quitado ya Media vidita En un momento Está bastante bien Vamos a hacer ataque giratorio Vale Aquí mal Ahora puede que nos dé Tenemos que tener cuidado Ha usado el látigo Ha hecho bien El látigo Yo le damos el látigo A la espada Porque como se divide Con un látigo Aquí creo que le matamos Uy gente Que cerca ha estado eso Dios Ahora sí ¿Cómo que no? Uf Que cerca está Está teniéndolo este tío Ha habido dos veces Que casi le matamos Ahí a tope Vamos a esperar A que él tome la iniciativa Yo creo Bueno voy a tomarla yo Que cojones Y ahora voy a rodar otra vez Y rematarle Uy Dios mío Que cerca ha estado de darle Ahora sí Ahora sí Uf Gente Se está escapando ahí Bastante bien el tío Ahora ahora No nos va a dar eso No nos va a dar eso Ahora creo que le matamos Ahora creo que sí Vale perfecto Nos ha costado al final Rematarle Pero lo hemos conseguido Vale gente Aquí está nuestro siguiente invasor Es un espíritu de dragón Se llama Saba193 Le hemos saludado Él nos está saludando a nosotros Tiene una espada La espada del mastodonte Creo que es esa Esa espada es bastante buena Se está encantando De la hostilidad creo Sí Vale pues A luchar toca Ya digo Esa espada es bastante buena Así que vamos a tener mucho cuidado Ya que es larguísima Te puede dar desde súper lejos Y encima mete bastante daño Yo no sé qué está haciendo Está dando Muchas vueltas raras Vale Porque quería hacerme el ataque en carrera Por eso estaba haciendo eso Le he matado en el segundo Ahí se damos ahora Dios El daño gente Que me acaba de hacer Es flipante O sea me acabo de quedar Flipadísimo del daño Vale vale Ahí también le hemos hecho nosotros Lo nuestro Así que creo que aquí le matamos Correcto Dios mío Mirad la vida que me ha quitado Solo me ha tocado una vez Dios Se nota que no lleva armadura Eso también es cierto Pero aún así La espada mete Bueno Ahora vamos a buscar más combates Vale gente Aquí está el siguiente invasor Chicken Spawn Se llama Ha salido de allá a lo lejos Vamos a ponernos aquí Para saludarle Ok Tiene una espada Ah Tiene la misma que yo Vaya Vaya putada Ah mira Se va a poner como yo Saqué tal armadura Para que estemos igualados Y todo Que parida Bueno pues vamos a ver que tal No sé que está haciendo No sé si quiere luchar O Si si quiere luchar Si quiere luchar Vamos a ver si le metemos un ataque por aquí Va a ser que no Vamos a rodar Vale a ver Oh Nos vamos a dar los dos a la vez Pero él lo ha hecho antes Así que Básicamente no lo meta a nosotros Y nosotros a él pues no Y ya está No hay más Ataque giratorio Le hemos dado Aunque ahora tenemos que rodar Uy Que cerca está de rodarnos Si no llega a dar con eso Lo habríamos palmado bastante Aquí le hemos dado bastante bien Ahora vamos a rodar Porque creo que va a rodar él también Si He adivinado que iba a rodar Pero lo que no he adivinado Es que iba a rodar dos veces Jejeje Estamos muy tocados Así que el que El que se dé el último golpe Básicamente va a ganar esto Voy a rodar Y ahora voy a rodar para adelante Y voy a hacer ataque giratorio Posiblemente le mato Correcto Bueno he ganado La verdad que el tío ha tenido el detalle De quitarse la armadura Para estar como yo A lo mejor con la armadura No le habría matado A ese ataque todavía Y seguiría la pelea Pero bueno Nunca lo sabremos Bueno gente Aquí está nuestro siguiente invasor De Rack Hog O algo así Tiene una espada bastante tocha Es un espíritu de dragón Y tiene Havel Por lo menos de escudo Del otro no es Havel creo Pero bueno Si abusa de escudo Intentaré Romperle el escudo Ya sabéis Lo típico Si veo que abusa De cubrirse Si no pues no A ver Que tal Porque El también como nos meta Que tiene Que tiene piromancia Aquí Tiene piromancia No quiero dejarle Usarla No tan rápido Amigo No tan rápido Un espadón Impresionante Vamos a darle Vamos a darle ahí Uuuuh Ha estado cerca Gente ha estado cerca Vamos a intentar Quitarle el escudo Uuuuh Casi se lo conseguimos quitar Si se lo quitamos Le metemos en un buen problema Porque le hacemos un criticazo Y con esta espada Los críticos duelen Una barbaridad Ya lo digo yo Una puta barbaridad Duelen Vamos a intentar Hacer un ataque giratorio Le hemos dado Bien bien No se ha cubierto de ese No se lo esperaba O lo que sea Ahora si que le damos aquí Creo Bien bien Vale no está mal Vamos Quitando la vida poco a poco El tío se está alejando un montón Que pretendes amigo ¿A dónde vas? No jodas que es el típico cobarde Ahí yo no puedo ir Se va a curar como un cobarde Lo sé Mira que cobarde Ah Que rabia de gente Yo no puedo ir ahí Porque están los enemigos Del mapa ahí Me atacarían Básicamente Por eso no puedo Pero bueno Yo ya considero esto Como victoria Así lo digo Porque Que se haya curado Pues me parece fatal La verdad Me parece fatal Y aún no había perdido ¿Sabes? Es él Pero Pero oye Esto de que se cure Me parece inaceptable A ver si le hago un back Backstab Uy El backstab amigo Que casi te lo comes Toma ataque jirapeno Que te has comido Y toma otro Y toma otro Ahora nos tenemos que ir Que la estamina No es No gratis ¿Sabes? Se gasta y esas cosas ¿Va a intentar romper el escudo otra vez? Ah Lo he hecho mal Voy a dejar que te cures Bueno Si voy a dejar Pero porque te vas al sitio Como Un hijo de puta Ah Que asco de gente tío Ojalá pudiera echarle De mi mundo Te lo juro Ojalá pudiera Me encantaría Echarle de mi mundo A gentuza como esta En fin A ver si lo podemos ganar Y le damos una puta lección Y intentas ganarle Porque macho No me jodas Tío Que tío más gilipollas En serio Buah Es como un chufa chaval Voy a curarme yo ahora ¿Ahora qué cabrón? Ahora me curo yo No te jode A ver si lo damos ¿Cuántas veces le he ganado ya Antes de curarme yo? ¿Dos? Sí, dos Sí, dos Una parida Pero es lo que hay O sea La gente es así Detrasada en este planeta Aquí podríamos rodar Creo Perfecto Así que Toma esta Uy Tenía hasta mina aún el tío Pues nada Este combate es largo Porque el tío decidió Hacerlo largo Curándose como un retrasado ¿Sabéis? Pero bueno Hemos dado ahí también Bien, bien A ver si hacemos otro ataque Y vamos a seguir yendo para adelante Atacando mientras rueda A ver si Con suerte Le podemos rematar Mira, mira Que hijo de puta Hijo de puta Que eres un hijo de puta Ah, que rabia En serio ¿Cuántas veces se cura ya el cabronazo? Y estoy de mierda, tío Es un cabrón Como hay Como no hay otro En el planeta tierra Va a hacer tormenta de fuego Así que tenemos que Dios Me ha dado de tan lejos No me lo esperaba, la verdad Vamos a curarnos A ver si nos da tiempo Vale, nos ha dado tiempo Se cree que no voy a curarme yo o algo Yo también me duro No te jodes Aquí nos va a dar bien dado La verdad es que nos ha dado bastante aquí Vale, hemos podido Sobrevivir a eso No sé cómo Lo de curarnos Me refiero Vale, vamos a ir a una mano Yo creo ¿Cómo me ha dado eso, chaval? Ha sido todo raro ese ataque Vale, aquí quiere darnos Así que cuidado Pensé que iba a hacer Un asastón basta La verdad Voy a intentar romperle el escudo Esta vez Lo hemos conseguido Así que vamos a hacerle Un buen hito crítico No, porque ha tenido la suerte De caerse hacia abajo A ver si le tiramos Toma, cabrón Toma Hostia, tío Que bien me ha sentado tirarle Al cabrón este ¿Qué mejor forma De matar a alguien que se cura? Que tirándole Bueno Vamos a buscar más combates Qué satisfacción me ha dado este, gente Bueno, gente En realidad no vamos a buscar más combates Ya se ha alargado bastante el vídeo Así que vamos a dejarlo por aquí Esta ha sido La espada ¿Cómo era? Voy a leer el nombre Era del humo o algo así El ultra espadón del humo A más 5 Ya veis que vete bastante Es lenta Pero tiene un moveset muy interesante Y con muchos ataques giratorios Lo que ayuda bastante Y al ser tan tocha Pues llega bastante lejos El ataque giratorio Y eso la hace muy muy buena Si os ponéis la clase Con más vigereza Para poder cargar mejor El peso Pues podréis poneros una buena armadura Y no lo haréis tan arriesgado Como yo Sin armadura Así que bueno Os lo digo Es muy recomendable esta arma Si queréis ir a meter a saco Pero a saco Y ganar solo por daño Tanqueando ataques Pues os recomiendo Os pongáis un poquito de vigereza Para poder llevar una buena armadura Y esta arma a la vez Y lo tenéis hecho Eso es todo Espero que como siempre Que os haya gustado Darle a like si es así Y suscribiros si no estáis ya Y como siempre Podéis seguirme en Twitter Si queréis enterar De lo que voy subiendo Lo que voy grabando Y las preguntas que voy haciendo Y cosas por el estilo Que lo tenéis en la descripción Y eso es todo gente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!